En otra partición para mantener el Windows y Ubuntu a la vez, pero arrancando ya en Ubuntu y utilizando Ubuntu dentro de Windows. Siempre en una máquina virtual relientista, entonces hoy va a tardar, por lo menos van a funcionar un poquito más lento, pero para ver cómo va a conocerlo y empezar a hacer cosas, es una buena opción. Hoy he aprendido que hay que ser paciente. ¿Por qué paciente? Porque estábamos comentando además ahora, y con un problema, cuando actualizamos la versión de Ubuntu, con eso de que queremos estar a la última, resulta que nos encontramos con que, bueno, aparecen ciertos problemas sobre todo de configuración, en este caso, por ejemplo, en mi ordenador, con un problema de webcam, ¿no? Que, claro, lo que hace es que, por ejemplo, no puedas trabajar con Skype o con vídeo en GTOB y demás, ¿no? Yo creo que hay que tener un poquito de paciencia, esperar a que salga la versión a que reconeja ciertos bugs y después actualizamos. Heiski, ya tengo Ubuntu 11.10. Bueno, lo primero, las distribuciones de Ubuntu vienen en un CD que se puede probar sin instalar. Entonces lo primero que habría que hacer probablemente sería probar el sistema sin tocar nada en el disco duro mediante un CD de... Bien, han superado satisfactoriamente todas las pruebas y estamos pensando ya en el viaje de Film Studios. Después de esto, vamos a ir a Sudáfrica a conocer en persona a Max Hatterworth.